¿Lo ve a Axel Kicillof como el candidato del kirchnerismo a Cristina Kirchner? Están peleando entre ellos, están discutiendo poder. ¿Y usted, el gobierno, parece querer polarizar con Cristina? No es un problema para mí, es un problema de la oposición. Es un problema de la oposición. Ahora, digo, también hay una parte de morbo y que me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Llegó la respuesta de la expresidenta de la nación, llegó la respuesta de Cristina Kirchner tras los violentos y repudiables dichos del presidente Javier Milley en las últimas horas. Comenzamos con la lectura de la respuesta. Así que ahora, ¿también me querés matar? Le dice Cristina Kirchner a Javier Milley. Estás nervioso y agresivo porque todas las idioteses que durante años, dijiste en la tele y todavía seguís repitiendo, son solo eso, idioteses. Y como no tenés la más pálida idea de lo que es la gestión del Estado, terminaste pidiéndole ayuda a Macri. Resulta que ibas a dolarizar y terminaste copiándole la tablita del dólar a Martínez de Hoz. Y lo tenemos otra vez a Toto Caputo con el Kerry Trail, donde se la están llevando en pala a los sectores financieros. Pensé que los plagios solamente los hacía con los libros. Dijiste que ibas a cerrar el Banco Central y terminaste pasando sus pasivos al Estado Argentino con las LEF y las LECAPS, que están generando intereses mensuales por más de 2 billones de pesos y armando una bola que, cuando explote, mejor no estar cerca. Sería bueno que, en lugar de insultar a diestra y siniestra y amenazarme con mi muerte, encontraran la forma de que los argentinos puedan volver a comer 4 veces al día y en su casa. Sus hijos crecer sanos para poder estudiar y progresar y los viejos tengan remedios para poder vivir. La respuesta de Cristina, que no tardó en llegar a Javier Milei. Y sigue. Ya hubo una época en la Argentina en la que se pensaba que la muerte del adversario era la solución. De aquel tiempo podés preguntarle a tu ministra de Seguridad que de eso puede dar cátedra. Así que dejá de amenazar y aprendá a gestionar el Estado. Porque, ¿sabés una cosa? Javier Gerardo Milei, aunque me maten y de mí no queden ni las cenizas, tu gobierno es un fracaso y vos, como presidente, das vergüenza ajena. Posdata, lo hago responsable a usted y a los medios que han habilitado discursos de violencia sin límites, que finalmente terminan con un intento de disparo en la cabeza, no solo de lo que me sucede a mí, sino a otros peronistas, integrantes de otras fuerzas políticas, opositoras y organizaciones libres del pueblo. Señora Cristina Fernández de Kirchner, le pido disculpas que no le he podido responder antes, pero estaba ocupado resolviendo temas muy importantes para el bienestar de los argentinos de guerra. En primer lugar, parece que le cuesta más trabajo entender una simple metáfora que mostrar su título de abogada y o sus casos exitosos que sustentan su inmensa fortuna o entender algo de teoría económica. En segundo lugar, le cuento que gracias a esas idioteses, según usted, que repetí durante años, estamos bajando la inflación. De hecho, la mayorista pasó del 54% al 2%, mientras que la minorista lo hizo de 25,5% al 3,5%, por lo tanto, parece que lo estamos haciendo mucho mejor que su gobierno, ya que cada vez que usted estuvo al frente de la administración, siempre superó la inflación de su predecesor. Último párrafo, agradezco a sus posteos en dos direcciones. Uno, deja en evidencia su ignorancia e impericia para llevar a cabo los destinos de un país, salvo que su objetivo sea destruirlo. Y dos, me permite disfrutar el placer de hacer docencia. La espero ansioso con su próxima barbaridad. ¡Ciao!